Entonces, ahora sí, después de las palabras de Luis, vamos con los primeros integrantes, los primeros debatientes, la primer mesa de pensadores que tenemos en esta mañana. Ya está con nosotros, primero saludo a Néstor Picone, aquí todos lo conocen, en Radio Rebelde, periodista de salir por arriba del laberinto y de PAC Rústica, por ejemplo, y por ahí no saben tantos, no sé si vos sabés, Dayana, y te saludo, están en la operación técnica Dayana y Tatía Álvarez, que es psicólogo, es también psicólogo, Néstor Picone. ¿Cómo anda, Néstor Picone? Buen día. Muy buenos días, Nahuel. Ante todo, para vos y para los oyentes, para que los oyentes lo sepan, felicitaciones por esta idea que tuviste de esta convocatoria, creo que es muy importante. Y quiero destacar algunas cosas. Yo sé que siempre estamos ahí al borde del abismo, que a veces parece que estamos más cerca, pero hay algo que quiero rescatar para la gente y para nosotros mismos. En las anteriores ocasiones que hubo situaciones como esta, tan graves, las medios de comunicación no teníamos tantas posibilidades de organizarnos, de tener. Yo creo que esta radio rebelde es mejor que la del año 2015. Tiene, y lo van a ver los oyentes a lo largo del día, lo van a escuchar, hay muchas voces, hay una multiplicidad de voces muy grande que ninguna otra radio de la radiotelefonía argentina tiene, porque acá está todo el mundo, desde el, como dice nuestro querido Luis, desde el centro para la izquierda. Y esto es un mérito y hay que sostenerlo y es una de las cosas para celebrar, de esas que no se pierden. Cuando ellos avanzan, nosotros retrocedemos un poco, pero hay algunas que vamos sosteniendo. Por suerte, por voluntad y por militancia. Néstor Picone, muy bien planteado, coincido y está muy bien el concepto de estar representado en Radio Rebelde, creo yo, lo que es el campo nacional y popular hoy, amplio, y tiene que ser cada vez más amplio realmente, pero unido, unido con un norte, ¿no? Con varios nortes. Pero Radio Rebelde lo representa realmente perfecto y hoy se van a dar cuenta hasta la una de la tarde. También tenemos ya al segundo integrante debatiente del día, también que va a acompañarnos un ratito, es el querido Héctor Francia, él hace el programa los jueves a las siete de la tarde, de diecisiete a nueve, de diecinueve a veintiuna, hace Rebelde por Malvinas. Héctor Francia es excombatiente de Malvinas justamente y hace varios años ya está aquí en Radio Rebelde, con fuerza y con mucha presencia. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Leonel. Bien. Dije bien, ¿no? Leonel. Nahuel, pero está bien. Nahuel, perdón. Ahí está. Yo sabía que lo había dicho mal. Hola, Nahuel. Me parece, como dijo Néstor, una muy grata y enriquecedora experiencia, y es algo que hay que hacer porque genera algo que aprendimos los veteranos de guerra, o excombatientes, o combatientes, como nos gusta decir a nosotros, solamente ciudadanos, solamente conscriptos, ciudadanos que cumplimos un deber hacia nuestro pueblo y que no teníamos nada que ver con la dictadura cívico-militar. Algo que aprendimos es que hay que generar conciencia. Eso lo aprendimos de tantos años de políticas pro-británicas de distintos grupos, incluyendo al actual gobierno, si es que le podemos llamar, porque están tomando medidas que se parecen más a un régimen que se sale de la democracia que a un gobierno. Quiero ser, sí, sintético, porque hemos tomado ciertas tareas en el Grupo Por Soberanía, que integro, que creamos, concriptos, que servimos en Malvinas para tirar abajo el acuerdo de la entrega económica del Atlántico Sur, que fue Foradoy Duncan, que acordó el macrismo el 13 de septiembre del 2016, y si nos acordamos porque le llamamos el día de la infamia. La cuestión es que estuvimos viendo cuáles fueron los puntos que nos llevaron por ahí en parte a esta derrota. Es decir, hay tres actitudes que tenemos que llevar adelante. La crítica, en el sentido de entender por qué ganó este engendro, que es mi ley. Hay la reorganización, que tiene que ser amplia, democrática. Bueno, Néstor siempre habló de eso, por eso para mí es agradable estar con él, porque él siempre habló. Las internas tienen que estar abiertas a todos, hay que buscar un mecanismo interno que entre a todos. También eso fue un error, los acuerdos de cúpula. Y después el acuerdo programático, que eso en el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, que creamos con Néstor, con Santiago Alibrucchú y con muchos más militantes, siempre dijimos, tiene que haber un acuerdo programático. No puede ser, tenemos que ser genuinos. No puede ser que nosotros terminemos siendo el muleto de la derecha. Cuando más nos parecemos, parece mejor. No, de ninguna manera. Mira, en Malvinas nosotros lo tenemos claro, estos tipos se entregan Malvinas. Nosotros somos del campo nacional y popular. No entregamos Malvinas porque ahí hay alimentos, minerales, agua, y está en lucha la Antártida, y encima tenemos una base, ahí en el sur, que apunta al control de toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo vamos a entregar eso? Y estos dos tipos, y con esto quiero terminar para darle paso de vuelta a Néstor, estos dos tipos, tanto Mirey como Mondino, lo primero que dijeron es lo mismo que dicen los ministros británicos. Hay que tener en cuenta la opinión de los colonos británicos. ¿Cómo un tipo que me gobierna a mí va a decir lo que dice el colonialismo británico? La verdad que te digo que hay entre los veteranos de guerra, que somos democráticos, no los pavotes que votan a este tipo de engendro, estamos con mucha bronca. Y ahora sí, quería le doy el paso a Néstor, como vos digas. Néstor. Sí, 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 me parece muy claro lo de Héctor. Yo quiero agregar una reflexión que por estos días estuve haciendo, y estuvimos haciendo con distintos compañeros. Por suerte hay mucho debate, se va reorientando bastante bien, creo yo, a cuatro o cinco días de la asunción de mi ley, que es una idea a fuerza muy potente que quiero que discutamos, que quede abierto el debate, que es el siguiente. A ver, en mi memoria y en mi físico, el primer golpe de este tipo lo recibí en el año 75 bajo el gobierno de Isabel y López Regas por entonces, cuando se hace el rodrigazo. Yo siempre cuento que aumentó la Nasta, no sé si un 100%, no sé cuánto era que había aumentado, al día siguiente fue la primera y única vez en mi vida que vi que en la calle no había autos, o había muy pocos autos al día siguiente del aumento de la Nasta porque fue sorpresivo. Y eso generó una inflación impresionante que fue la que fue alentando y construyendo desde la dictadura y los grupos de poder la dictadura que vino después en el año 76. Eso fue muy, muy fuerte, me quedó grabado en la piel porque era muy, muy fuerte. Después podemos saltar a la época de Menem. Menem, el de Menem fue estructural, el más grande de todas las modificaciones, yo decía, diría contrarrevolucionarias, porque lo que hizo Menem es una revolución al revés. Entregó casi todo el Estado a las manos privadas. Y esto no mucha gente lo analiza, y entonces, y muchos de los que vinieron después de Menem, se subieron a los cargos en el Estado sin pensar que ese Estado al cual se subían era un Estado neoliberal. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hizo Menem fue, con una ley, la 23.696, que no me olvido nunca, la ley de reforma del Estado, cambió el Estado Nacional, pasó de estar en manos del pueblo, de la sociedad, a manos privadas. Se privatizó todo, hasta lo que no se podía privatizar. El Río Paraná, los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, YPF, Yacimientos Carboríferos Fiscales, ELMA. Cuando uno agarra, yo les recomiendo a los oyentes, que les gusta un poco investigar, agarren la ley 23.696, la ley de reforma del Estado. Es increíble lo que dice, y la cantidad de empresas que tenía el Estado, que fueron privatizadas, como dice ahora este decreto que anda haciendo correr Gile y Caputo, que se va a privatizar, se va a enajenar, o se va a rematar. Así dice la 23.696. No sólo que se vendía, sino que bueno, eso fue tremendo, pero el inicio del gobierno de Menem tuvo más de seis meses de hiperinflación. Alfonsín lo voltea, la hiperinflación se tiene que ir antes. Pero esa hiperinflación siguió con el gobierno de Menem hasta que la fuerza del mal, como diría yo, la impusieron a cabalo. La hiperinflación de ese momento, muchachos, yo siempre cuento esto, me fui a Azul en unas vacaciones de invierno, Azul, no me fui a Bariloche. No podía volver. En Azul no se podía comprar en los mercados, éramos dos familias con nenes chiquitos, no podíamos ir a los supermercados. ¿Saben qué comimos por primera vez en la historia mía? Una oveja que vendían en algunos galpones y entonces uno si quería comer carne, yo estuve una semana y pico ahí, iba y compraba ovejas. Y entonces era el momento de las pastas y de las ovejas. Fue impresionante. Después en el verano con Elmar González pasó lo mismo. Digo, hay hitos en la historia nuestra, de hechos muy parecidos a estos, que son disciplinadores. Y lo que quiero decir, y con esto cierro para que pueda seguir Héctor y vos, Nahuel, yo quiero desmentir a García Linera. ¡Eh, picón! Ya empezamos a echar las pelotas. ¿Cómo te vas a pelear con García Linera? Sí. García Linera dice que nos caemos, nos levantamos, nos volvemos a caer, nos levantamos. Sí, pero cada vez que nos levantamos nos corrieron el arco cada vez más a la derecha. Y a nosotros nos va quedando un ángulo, el ángulo del córner, para hacer un córner corto, porque es muy difícil tirar el centro con una cancha tan a la derecha. No es que nos levantamos y caemos y cuando nos levantamos volvemos al mismo lugar de donde nos caímos. No, como decía Walsh, las dictaduras militares vienen para romper todos los avances populares y que cuando tengan que empezar, tengan que empezar de nuevo. Eso lo decía Rodolfo Gómez, mucho mejor que lo que lo digo yo. Por eso digo, analicemos esto porque hay que ir en profundidad. No alcanza con ganar el gobierno. No alcanza con los votos. Hay que construir sujeto social. Hay que discutir, hay que debatir, hay que ir a fondo. El otro día veíamos con Marisa Duarte en el último programa de Salir por Arriba 400 leyes de la dictadura están hoy vigentes. Lo sumamos a las 9.29 en esta gran asamblea radial que ya está con todo funcionando. 9.29 Dije, se pueden comunicar también los oyentes, es importantísimo también que participen y den sus opiniones al 11.26.90.84.96 11.26.90.84.96 y ya está el tercer integrante de este primer bloque que es el compañero Daniel Galazo del programa. Hace un programón realmente los martes a las 5.00 de la tarde de 5.00 a 6.00 a 6.00 de la tarde yo nací en este país un programón y también pero no nos vamos a meter en ese tema también hace el ángel de River también los martes a las 8.00 de la noche. Daniel Galazo ¿cómo estás? Buen día Buen día Nahuel ¿me escuchás bien? Te escucho te escucho perfecto ¿vos estabas escuchando ahí lo que lo que hablaban los compañeros? Sí, sí alcancé a escuchar Buen día Néstor ¿cómo estás? Un gustazo estar con vos y contigo Héctor Buen día también Para mí también un gustazo Sí, estuve escuchando Buen día Estuve escuchando lo que lo que exponía Néstor Sí ¿vos sabés que yo vengo pensando hace mucho tiempo? ¿Cuál es el único resguardo que tiene un gobierno popular? Y yo creo que el único resguardo que tiene un resguardo que tiene un gobierno popular es la educación Es decir si vos tenés un sistema educativo que el producto humano que termina de 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 conformar no tiene idea del interés general del bien común y del patrimonio nacional bueno sucede lo que sucede Ahora ¿cómo hacerlo con 24 kioscos? ¿cómo hacerlo con 24 kioscos a partir de la constitución del 94? Porque si vos no formás un joven en lo básico más allá de lo técnico de la carrera que pueda seguir pero en lo básico en las humanidades en la argentinidad en sentirse atado a esta tierra en la identidad en sus autores en sus políticos en la defensa del bien común del interés general y que no se ha ido en el aula exaltan valores que no son precisamente los que muestran el partido que los vota vaya contradicción si las hay ¿no? Entonces es lo que decía Néstor tal cual parafraseándolo a Walsh te borran la historia para tener que empezar desde cero ahora un gobierno popular es el encargado de rescatar la historia y no hay que tener miedo ¿por qué tener miedo? ¿o acaso no nos comimos en la escuela secundaria a los Astolfi a los Grosso y todo el mitrismo y alguien dijo algo claro era una penetración silenciosa y prolija pero sin embargo nadie dice nada de eso y el Estado debe tener una ideología ¿por qué no? y si si está a cargo de quien ganó debe tener una ideología en el caso nuestro yo no lo hicimos en los 12 años de gobierno no lo hicimos no modificamos los planes de estudio te digo más resulta estaba viendo la página donde da la bienvenida al colegio militar el jefe del ejército con espíritu sanmartiniano ¿y dónde está el espíritu sanmartiniano de alguien que vota mi ley y tiene un uniforme que le dio la patria? ¿cuál es el espíritu sanmartiniano que prevalece en la Antártida Argentina? son todos milícolos que votaron son contradicciones muy grandes son contradicciones muy grandes que hay que resolver y no hay que tener miedo de meter mano en estas cosas digo esto retomando un poco lo que decía el compañero Néstor Néstor Picone ¿no? el hecho de empezar de nuevo bueno algún día hay que dejar de empezar de nuevo y hay que contar la historia como por ahí lo dice Gustavo Campana también contar la historia como es y modificar los planes de estudio porque yo te vuelvo a repetir si vos criás leones en tu casa en el fondo de tu casa después no te quejes si un día salís sin un brazo no te quejes porque estás criando leones bueno yo creo que el gran una de las tantas cosas que pueden digo yo aportar modestamente al análisis es este tema de la educación pública digo un ciudadano tiene que estar formado uniformemente desde la Quiaca hasta Ushuaia con los valores que son de la argentinidad con la cultura nacional con la historia nacional y popular recordemos a Puigros por ejemplo cuando yo entré en económica en el 73 que era el rector Puigros y era el interventor a Mendes llamar cambiarle el nombre universidad nacional y popular de Buenos Aires instauró la carrera este de la historia de las luchas nacionales de la Argentina para todas las carreras uniformemente porque hay una cosa muy sencilla yo lo decía en el aula también cuando en las escuelas el terciario de vialidad para qué queremos saber historia si los caminos se construyen si los caminos vos tenés que conocer historia porque los caminos no se construyen en el aire se construyen en un espacio y en un tiempo y de eso se trata eso quería expresar no sé qué opinarán los compañeros me anoto para contestarte después para sumarme a tu análisis pero está Francia seguro dale Francia Héctor bueno sí qué lindo cuando nos encontramos militantes porque tenemos experiencias cruzadas que fueran a lo mismo nosotros como habiendo visto lo que fue el desastre de Malvinas le propusimos a Nisla Garré y luego a Rosy que había que el problema de la formación militar no radicaba solo en los programas de estudio y en los docentes sino en la matrícula si la matrícula es siempre la misma tenemos que mandar gente de campo nacional y popular a hacer la carrera militar o por lo menos por ejemplo la provincia de Buenos Aires podría iniciar o abrir una academia militar con militares de otro pensamiento o sea yo creo que eso lo hemos estudiado justamente por el desastre que fue Malvinas y otro tema desastre a nivel técnico militar no a eso me refiero después y obviamente por haber sido una decisión de la dictadura terrorista pero más allá de eso después te escuchaba vos yo soy abogado viste cada uno tiene su metier te escuchaba vos hablando de cuando se hace algo contra lo que es una revolución eso se llama reacción así se la llamó después de la revolución francesa y estos tipos son reaccionarios como vos dijiste tal cual son reaccionarios y después otro tema que había escuchado así como dijo acá el compañero hay que generar concientización en base a esa concientización movilización y justamente militancia y dejar de desmovilizar porque han hecho últimamente algunas cosas muy desmovilizadoras de convocar gente después desconvocarla eso no corresponde y como yo ahora justamente me voy a un acto de militancia quería leer nada más y rápidamente cuáles fueron las conclusiones que sacamos en nuestro grupo por ese punto de la crítica que dijimos crítica de organización y acuerdo programático y fueron estos los puntos que dijimos por los cuales se perdió las elecciones escoger un candidato a presidente muy relacionado con los círculos de poder falto de don de mando pero lo suficientemente ambicioso como para creer que debía su cargo a sí mismo tampoco se lo presionó o sea lo tenía que haber presionado ahí no informar hasta el hartazgo sobre el vaciamiento financiero macrista y su mega estafa no haber desmantelado el lawfare no haber procesado y condenado a Caputo Burri Yaranguren y a Huat entre otros y haberle abierto todas las causas a las que dio lugar el comportamiento delictivo de Macri no tener democracia interna y dividir sectores de gobierno entre tres líneas políticas no haber educado en los deberes ciudadanos especialmente la participación y la construcción de un poder popular de base movilizado como contrapeso de los grupos de presión internos y externos no haber exigido el cumplimiento de la ley de medios y limitado el poder de Clarín la nación e Infobade reduciéndole privilegios y fortaleciendo medios populares y comunitarios no haber plantado haberse plantado ante el FMI en virtud de la ilegitimidad interna y externa del préstamo político que le diera Macri no haber administrado de modo estricto las reservas de divisas ingresadas por el comercio exterior continuidad de la fuga de divisas no hacer la reforma financiera no intervenir en la producción de alimentos y generar una oferta adecuada para nuestras mayorías argentinas no administrar decididamente desde nuestro estado nacional nuestras reservas minerales y su conversión a través de la ciencia y la industria en estructuras energéticas es decir fuentes de energía para nuestro casimiento y no simplemente para exportar en bruto o una mínima elaboración no avanzar en el tema de la extranjerización de la tierra recuperándolas de manos foráneas no devolver al estado nacional el manejo y control de los puertos fluviales y la dirección estratégica nacional de nuestras vías navegables y el control del comercio exterior no haber tenido políticas más activas hacia la juventud y en esto va el tema del impacto tecnológico y estamos justamente nos agarra en un cambio histórico donde vamos hacia una sociedad automatizada y ellos siendo dueños de la ciencia se quieren llevar toda la plata como pasó en el pasado con la plusvalía nada más y pido disculpas de haber sido tan concreto con esto no sé Nahuel si puedo entrar ahí si me habilita la cancha por favor es así la charla es así sigan los estamos escuchando se imaginan la cantidad de temas que acaba de tirar Héctor pero quiero seguir el hilo de Daniel estamos con Daniel Galasso le cuento a los oyentes por eso esas son las voces que cada uno va poniendo cuando él hablaba del tema de educación primero me asusté pero después empecé a pensar con todo lo que él decía somos de la misma época no sé qué edad tendrá Daniel pero yo también cursé estudios en Mar del Plata en la década del 70 en esa época para decirlo groseramente no queríamos a ningún maestro los queríamos matar a todos los maestros en aquel momento la escuela no servía para nada lo que hacía era quemarle la cabeza a los pibes estoy hablando en la década del 70 y entonces se hicieron profundos debates yo estudiaba psicología con sociólogos con académicos de distinto tipo psicopedagogos recuerdo para dar un nombre el tema de Pablo Freire de otro sistema educativo de otra forma de pensar y lo relaciono lo que decía Daniel con lo que me dijo Alcir Argumedo Alcir Argumedo ustedes saben no jugó con el kirchnerismo a full pero después del año 2015 la fui a ver nos encontrábamos porque yo la quería mucho y ella también y me dice Alcir Argumedo dice dejo la política no voy a hacer más partido elecciones lo único que quiero es ayudarle a los chicos a pensar si me podés convocar cada vez que vos quieras a ayudar a pensar yo voy y doy charlas y que hacía Alcir en esas charlas no digo que fue solo conmigo ella iba con todo el mundo que la invitaba pero cuento mi experiencia personal siempre no había entrado en la tecnología entonces se llevaba unos papelitos y si tenía que hablar de mi ley primero se iba al siglo pasado o al siglo XIX y traía todo desde el fondo de la historia hasta llegar a mi ley como se habían ido confrontando los dos modelos de país o algunas otras alternativas si eso era hermoso lo que y con esto voy a cerrar porque la verdad que el tema me apasiona como lo dice Daniel acá hay un problema en el campo nacional y popular cuando volvimos después de la dictadura militar en el 83 no hubo manera de reinstalar el tema de la educación no hubo manera y en esto no me voy a enojar con ninguno de los queridos compañeros además son fundadores de la CTA de Cetera y de todo lo demás aunque ellos en sus materiales trabajan el tema educativo de contenidos nunca pudieron meterse a discutir los contenidos entonces la reforma educativa siempre estuvo en manos de la derecha la derecha acá en Ciudad de Buenos Aires dice vamos a hacer la reforma educativa y ellos se quieren meter con los contenidos se resiste pero se resiste desde el empleo desde el sueldo desde cosas dignas pero no le entramos a fondo en los 40 años de democracia a la modificación de raíz que tiene que tener el sistema educativo para que los pibes aprendan a pensar si no aprenden a pensar y en esto cada uno puede aplicar la teoría que quiera yo vengo de haber estudiado el materialismo histórico soy peronista pero el materialismo dialéctico arrancar con Hegel con Marx estudiar cómo era el pensamiento desde los griegos cómo se piensa hoy se piensa porque el sistema educativo no lo corrige pero el nuevo sistema educativo que son los medios de comunicación en un eterno presente pregúntenle a cualquiera y lo he probado en estos días le digo a qué les remite ustedes esto de mi ley lo que está pasando en esta semana me dicen no yo nunca viví nada como esto por eso yo me voy aunque sea hasta el año 75 con el Rodrigazo para traer desde ahí cómo en cada momento se fue distinto pero cómo ellos fueron avanzando y entregando el país privatizando el Estado y estos vienen cuando leamos ese último que está por salir la nueva ley de mi ley y Caputo es la demolición del Estado-Nación en su totalidad lo que quedaba del Estado-Nación ellos lo quieren liquidar el asunto es ver cómo resistimos pero en la construcción de la resistencia hay que discutir el pensamiento cómo se piensa si no es acción y reacción acción y reacción 9.45 9.45 de la mañana estamos escuchando recién en esta asamblea radial a Néstor Picone despedimos a Héctor Francia le mandamos un abrazo ahí le contó que tiene una tarea militante ya se tenía que ir otra tarea militante podría ser bueno ahí está le mandamos un abrazo pero estamos obvio todavía con todo y Daniel está Daniel Galazo compañero le cedemos la palabra si mientras escuchaba atentamente a Néstor vos sabés que fue ese faro tan importante de la década de 30 una luz entre tanta oscuridad como fue Forja vos fijate que Forja nunca pudo ser institucionalizado en programas de estudio nunca nunca esa mentalidad anticolonial antiimperialista nacional nunca pudo ser este plasmada en la realidad quedó siempre a merced de grupos de los cuales hoy carecemos y yo creo que es necesario más que nunca hoy en día volver a la Forja del siglo XXI digo para esclarecer los mecanismos que vos siempre en tu programa que siempre escucho tan tan bien tan bien hecho y bueno es justamente esa lucha como vos lo decís las transnacionales el capital financiero versus los estados nación ese es el desafío de hoy ahora con gente que no lo pueda entender digo dicho en el mejor de los sentidos los jóvenes no tienen la culpa pero el tema es que el docente tampoco lo sabe ese es el tema ese es el tema ese es el tema vos salís y hoy te parás en la escuela con todo respeto le preguntás y lo digo con dolor a un maestro decir bueno hablame un poco de Urquiza cómo fue el proceso qué se rompió cuando cae Rosas no lo conoce tampoco tiene la culpa pero digo necesitaríamos una Forja hoy del siglo XXI pero en mi manera de ver no se puede dejar liberado esto a la voluntad de grupos que se dediquen a hacer charlas esto lo tiene que asumir el Estado cuando cuando se asume como gobierno nacional y popular y me parece que en eso hay un miedo que el movimiento nacional y el peronismo heredó lo heredó de la manera de hacer política de los 90 toma y daca que eso nunca se fue para mí nunca se fue cierto aspecto parandulesco que tampoco se fue y yendo más atrás la renovación peronista de los 80 preguntaste dónde está Grosso dónde está Toma dónde está Manzana bueno ya sabemos dónde está entonces digo este también yo le escuché decir a un compañero con el gobierno de Alberto bajo el gobierno de Alberto que en ese entonces había que haber empezado una resistencia pero una resistencia para adentro y no lo hicimos una resistencia para adentro ahora vamos a tener que hacer la resistencia para afuera exógena como siempre lo hizo el movimiento popular pero es tiempo de resistencia me parece a mí articulada para adentro con lo que acabamos de decir este añadiendo a lo que vos decías esto de bueno terminar con estos cortes este permanente de la historia para empezar de nuevo para adentro y para afuera y una manera nueva de construir política el poder creo que en esto vamos a coincidir porque te lo escuché decir muchas veces el poder se construye desde abajo no hay poder que no se construya desde abajo será más costoso habrá que este incorporar una nueva cultura política al movimiento lo que vos quieras pero me parece que el poder se construye desde abajo y con base firme resulta mirá a veces cuando vos decís cuando hablas cuando yo hablo no con compañeros inclusive con compañeros porque no el comercio exterior uno de los temas que tocaba el compañero que se fue el comercio exterior la nacionalización de la banca este montones de cosas más hoy parece que no lo hubiésemos hecho nosotros pero vos sos zurdo te dice pero escuchame marmota si vos sos el movimiento nacional tenés que saber que lo hicimos nosotros en el primer peronismo llegamos hacia ese extremo llegamos hacia ese extremo de bueno y eso falta de conocimiento y eso falta de no saber la historia de bueno en definitiva para cerrarlo de la formación de cuadro un déficit que tenemos de hace para mí muchísimo tiempo ¿no? yo creo que no que no se trabajó en estos cuarenta años de democracia y lo tengo para historizarlo no científicamente pero vos me podés ayudar Daniel el gobierno de Alfonsín que hizo muchas cosas buenas pacificó el país reinstaló la democracia si hubiéramos ganado nosotros capaz que se armaba un quilombo bárbaro seguía la lucha interna tal vez no pero bueno pero Alfonsín hizo eso ordenó y pacificó pero ya desde ahí con la Junta Coordinadora Nacional donde estaban los Estorani los Echangui Cáceres Estubrin se armó una ¿eh? Estubrin Rodríguez claro Jesús Rodríguez se armó una forma de hacer política de militancia rentada ahí está me acuerdo de ese momento porque yo me dolió mucho yo era militante sindical después fui dirigente sindical pero nunca entendí cómo se había hecho eso se había virlado a la democracia y a la militancia la militancia rentada entonces había que militar pero si te pagar paban y eso ya no digo que el que trabaja no si es un dirigente no estoy contra la política pero sí con esto de buscar el cargo cosa que llega hasta el día de hoy porque los jóvenes muchos jóvenes que entraron ideales con idealización de Néstor Kirchner de las políticas de la década ganada y todo lo demás después también asumieron eso de estar rentado de conseguir un laburo en el estado y entonces la militancia era ocupar un espacio y sigue siendo hasta hoy no voy a ir a fondo con esto porque esto es una de las autocríticas que hay que hacer entonces digo ahí se distorsionó ese tema por eso no se cuestiona a ver Daniel si podemos coincidir no se cuestiona el estado que se gobierna cuál es el estado en donde vos haces gobierno no es lo mismo tener YPF yacimientos carburíferos fiscales ELMA los ferrocarriles construcciones portuarias de vía navegable claro no es lo mismo tener eso en manos del estado que estar en manos privadas un gobierno que tiene eso en sus manos puede planificar el tema energético puede definir soberanía sobre el río Paraná y decir esta parte es mía ya sé que Brasil va a pasar por acá Bolivia Paraguay van a pasar por acá tengo que hacer relaciones con Uruguay pero esta parte es mía no la libre navegabilidad de los ríos digo bueno todo eso es una concepción que cuando vos te las pones a discutir con los pibes que fueron gobernantes hasta hace pocos días no lo entendían un día le digo a un chico y no quiero ofender para que no crean que estoy atacando a nadie este ¿cuál es el modelo de ustedes de la agrupación de ustedes una de las más importantes juveniles o que se llaman juveniles ¿cuál es el modelo de estado? ¿sabes qué me dijo? che con nosotros trabaja Brienza ¿por qué no te sentás a discutir con Brienza? le digo no yo a Brienza lo conozco y capaz que me pongo de acuerdo me peleo ustedes ¿qué modelo de estado? son gobierno bueno por eso digo hay mucho que cambiar yo me gustó esto de hoy se pueden precisar muchas cosas pero que el tema educativo y como decía Alcir Argumedo aprender a pensar y aprender a pensar es no caer siempre en la etapa del eterno presente ¿qué pasó? algún día como directivo de Radio Nacional le decía a los chicos le digo díganme ¿qué pasó? cuando dan una noticia ¿de dónde viene? el contexto en el que está y hacia dónde va ¿sabe que me contestaron? no se puede porque en un minuto no se puede hacer nada no se puede hacer eso le digo así piensen ustedes en cuál es la historia cuál es el contexto y hacia dónde va van a cambiar hasta ese minuto y lo van a decir de otra manera pero la cabeza ya estaba este como se dice matrizada para no pensar históricamente contextualizando la información y viendo qué perspectiva hay bueno lo tenemos perdón Daniel lo tenemos de nuevo a Héctor a Héctor lo tenemos ahí ¿estás Héctor ahí? a ver si estabas escuchando no pero justo porque estoy yendo justamente a un actor sí me parece que está en la calle justamente a ver lo vamos conectando pero Daniel ahí ahí querías aportar justamente a mí me toca ahora ir a esta reunión tenía de nueve a nueve y media para hacer el programa así que gracias porque me permiten despedirme de los compañeros que estuvieron Néstor y compañero que estuvo en este programa especial que realmente ha sido muy enriquecedor escucharlos y a vos Nahuel te agradezco muchísimo por haberme invitado y pido disculpas por ser tan sintético pero no me quedó otra porque tenía de nueve a nueve y media muchas gracias y con esperanza con fuerza y esperanza vamos a ir adelante todo nuestro pueblo abrazo grande Héctor que estés bien después los jueves abrazo grande los jueves a las siete de la tarde Rebelde por Malvinas un programón aquí en Radio Rebelde Daniel Galazo ahí lo que decía el compañero Néstor si si eso se ve muy claro en las escuelas hoy en día la inmediatez es la cuestión todo es lo inmediato todo es inmediato no existe otra cosa el chico no puede me pasó a mí hace años tratando de que lean Facundo por ejemplo es muy largo para leer no lo entendemos claro cuando vos tenés que de una página hay diez términos que no entendés por página y si te va a resultar difícil pero tampoco hay voluntad porque todo es inmediatez es ya no hay presente bueno no hay pasado pero tampoco hay presente nada más porque ni siquiera se puede plantear el futuro y es un grave problema es un grave problema y encima acicateado por el perfil paradigmático de algunas redes sociales esta inmediatez esta inmediatez pero bueno es contra lo que hay que yo no digo mira ni siquiera adaptarse contra lo que hay que luchar de alguna manera contra lo que hay que luchar de alguna manera este cuando a mí me decían de la inmediatez que otro método conocen le decía yo si no es este el culo en la silla y la vista en el libro para incorporar conocimiento que a veces y a veces no es grato quien dijo que todo tiene que ser todo tiene que ser grato o a vos también o a vos también algunas materias de la carrera tampoco te han gustado y a mí tampoco de la mía quien dijo que todo tiene que ser una 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 fiesta permanente hay cosas que cuestan como en el conocimiento a veces cuesta y sin embargo esto no se adoptó pero creo que me estaba me estaba me estaba yendo quería insistir en esto ¿no? y dolorosamente te escuché cuando vos te referías a este grupo juvenil que te contestaron eso digo dentro de un movimiento nacional es casi inadmisible yo no quiero hacer comparaciones pero me parece que de los militantes del 70 eso que salen a honrar los 24 de marzo con nosotros al lado me parece que muchos no aprendieron Néstor ¿eh? me parece que muchos no aprendieron ¿eh? digo porque esto también es el hilo histórico que tendría que tener una continuidad digo el 24 de marzo lo recordamos pero no se acaban con poner una flor y una memoria activa porque la memoria activa también incluye el modelo de país por el cual dejaron la vida y ahí es donde se empieza a aguar la cosa y ahí es donde se empieza a vaciar de contenido como vaciaron ideológicamente al peronismo porque al peronismo lo vaciaron ideológicamente y esto fue adrede y yo tengo miedo ante las circunstancias que vivimos que nuestro movimiento el mayor movimiento de masas de América Latina termine como terminó el radicalismo Néstor ese es mi temor qué sé yo yo creo que hay algunos reaseguros pero creo que tenemos que ir cerrando ¿no? Bianchi sí, sí los últimos conceptos muy bien gracias no, no quiero volver a algo hoy me pegaste dos piñazos Daniel Galazzo muy bueno no, no bien, bien porque el piñazo es pensar ayudar a pensar orientar y uno fue el tema de la educación porque lo tengo adentro vos viste que te contesté para jugar rápido en el partido que vos proponés y el otro fue la resistencia hacia adentro yo tengo 70 años yo también y ya dije no esta etapa con este quilombo que ya empecé hace 3 o 4 meses antes porque sabía que cualquiera fuera el resultado electoral el espacio de la reflexión no iba a estar esta reflexión que estamos haciendo Daniel hay que hacer la resistencia para adentro muchos dicen pensemos cómo vamos a hablar con los jóvenes no, pensemos cómo vamos a hablar entre nosotros cuáles son los temas importantes porque salimos corriendo a hablar con los jóvenes y no vamos a entender nada y ellos no nos van a entender un carajo entonces resistencia para adentro aunque nos lleve 1, 2, 3, 4, 5 años esto no quiere decir que no hagamos la resistencia para afuera esa está garantizada porque a los que despiden van a pelear a los que le bajan el sueldo van a pelear los jubilados van a salir a la calle eso estoy seguro que va a pasar ahora quién ayuda a pensar para que el próximo gobierno no haga las boludeces que hizo el que se acaba de ir no, no, no coincido plenamente por eso te decía que era dual que es un movimiento endógeno y exógeno al mismo tiempo me parece por eso ya se tenía que haber hecho en el gobierno ya pasó ya no se puede volver para atrás pero se tenían que haber replanteado todos estos temas que tocamos con el compañero abogado que en Francia que se acaba de ir temas claves temas que son la estructura de la Argentina son temas estructurales este hablar de lo coyuntural ya me parece que es perder un poco el tiempo pero por eso coincido contigo como lo planteas vos en tu programa con los invitados que tenés escucharlo a Robeli con esos planteos tan certeros entre otros entre otros este participantes que tenés me parece que si no discutimos los temas estructurales viste no vamos a avanzar pero eso hay que hacerlo carne hay que hacerlo carne a los militantes ahora eso se puede hacer de manera voluntaria de alguna manera porque vos tenés tenés un montón de institutos de esto entre paréntesis y el instituto patria en que terminó alguien me puede decir en que terminó que fue una mesa chica sectaria terminó así excluyente te miran de arriba yo quise participar en mi tema y bueno y ya empezamos mal ya empezamos mal ya empezamos mal al servicio de quien estuvo entonces tenés un montón de voluntarismo pero si cuando tenés en vigente un gobierno nacional y popular no se ocupa de estos temas y los has ahí Daniel se quedó se quedó un poco pero tenemos que ir igual cerrando la primera no por eso no le retruqué y no me sumé a su reflexión porque respeto los horarios señor el CEO les aviso que Nahuel Bianchi es el CEO de Radio Rebelde es el CEO en serio no sabíamos no no pero viene con la viene con la camiseta de Almagro puesta si 10 y 2 de la mañana quiero decir agradecerles obviamente a los dos pero decir que con Néstor también mañana y que no escuche Daniel con Néstor mañana vamos a estar haciendo una transmisión especial una cobertura especial a las 9 de la noche sobre las elecciones de Boca la última elección del año crucial con Néstor y compañeros pero bueno a esa hora más o menos se va a saber el resultado es lo que dicen entonces bueno Radio Rebelde mañana a las 9 de la noche especial de la cobertura de las elecciones la última del año y una elección clave compañeros abrazo grande gracias perdóname que cierre con esto no al contrario yo quiero que el pueblo boquense tenga un club tenga una asociación civil sin fines de lucro te digo porque lo estoy sufriendo yo claro no es el tema para hablar lo CEO lo tenemos metido nosotros y después te voy a contar si querés lo que estamos sufriendo pero en esta estoy con el pueblo boquense quiero que que los clubes todos sean asociaciones civiles sin fines de lucro eso fuera de toda discusión gracias un gran gallina como Daniel abrazo Daniel abrazo Néstor abrazo para Néstor abrazo un gustazo haber estado con él abrazo para vos Nahuel gracias hasta la próxima mañana escuchemos los comentarios de la primera resistencia contra Milley el triunfo de Riquelme en Boca ojalá ojalá gran título abrazo grande 10 abrazo 4 de la mañana ya están los próximos 3 nosotros no vamos al informativo tanda que dura nada y ya la segunda mesa debate del día acuérdense ya se están comunicando al 11 26 90 84 96 quien vendrá después ahí lo sabremos